Hoy domingo, que hace este día tan precioso, he venido a la Fundación Amigos del Perro. Ya sabéis que yo tengo una perrina adoptada, Lana, que bueno, la habéis visto en un montón de fotos y que bueno, es una cosa que me parece maravillosa lo de adoptar perritos y Amigos del Perro se puso en contacto conmigo y me dijo que si podía venir aquí a grabar un poquito para enseñar lo que ellos hacen, para mostrar su trabajo, para que os puedan contar un poquito sobre los beneficios de adoptar una mascota. Ya bueno, yo os lo trato de reflejar en las fotos lo bueno que es compartir nuestra vida con una mascota, pero además tenemos la posibilidad de venir a una fundación como Amigos del Perro y coger un perrito y llevárnoslo a nuestra casa para que forme parte de nuestra familia. Así que hoy he venido hasta aquí para pasar con ellos un poquito a la mañana y que nos cuenten esta magnífica labor que hacen. Yo no voy a contaros más, os dejo en sus manos para que veáis este entorno tan maravilloso, la cantidad de perrinos que hay y el mensaje que ellos os quieren transmitir. Espero que os guste. Bueno, os presento a Lola, que es la presidenta de Amigos del Perro y ella os va a contar lo que hacen aquí, la labor tan buena que hacen. Hola Lola. Hola Isabel, muchísimas gracias por visitarnos y por dejarnos que os enseñemos lo que estamos haciendo por los animales abandonados en Asturias. Bueno, como bien dijiste, somos una fundación que trabajamos sobre todo recogiendo animales abandonados en Langreo y en Gijón. Estos animales, sobre todo perros y algún gato, nosotros los cuidamos, les ayudamos, les vacunamos, los socializamos, en fin, que los ponemos ya como listos para salir y encontrar una nueva familia. Y a ver, bueno, si con tu ayuda podemos conseguirles familia a muchos de nuestros perritos. Ojalá. Por desgracia, hay muchos que están esperando un hogar. Me comentabas que ahora, bueno, con la crisis, que lo notáis mucho más los abandonos. Sí, la verdad es que incluso antes de que se hablara de crisis, nosotros ya habíamos notado un repunte en el número de abandonos y casi toda la gente comentaba lo mismo, que estaban las cosas muy mal, que el tema económico estaba muy mal, claro, nosotros a eso añadimos más, porque no solamente es que abandonen más perros. La crisis también hace que la gente no pueda permitirse tener un perro, por lo tanto no puede permitirse adoptar. Tenemos más perros y gatos alojados que nunca. ¿Y qué hacéis? ¿Los perros que encontráis abandonados los traéis vosotros mismos hasta aquí? Sí, nosotros los recogemos, bueno, los de Langreo a Langreo y los de Gijón a Gijón, los recogemos y, bueno, les hacemos una revisión veterinaria a todos ellos, vacunamos, revacunamos, en fin, el tema veterinario que esté totalmente cubierto. Luego evaluamos el comportamiento para ver para qué tipo de familia puede ser más adecuado, porque, bueno, hay perros muy activos, que no pueden ir con personas poco activas, o perros que todavía están por educar y necesitan que tenga un poco de mano y que sepa educar perros. En fin, buscamos un poco que encaje la familia adoptante con el perro al educar. Eso, cuando se consigue, realmente es una felicidad, están años y años mandándote fotos y contándote que bien que fuimos por ahí, conseguimos tener, pues, tú a Alana o yo a Alana. Nosotros la cogimos con nada, con unos días, y lleva más de ocho años con nosotros y vamos, ¿qué te voy a decir? Pues es una más de la familia. No, si me ha hecho la vida sin ella. No, que va, que va, sí. Y Mateo, ahora con mi hijo, tú sabes, son súper amigos, vamos, de las cosas más bonitas que le hemos podido dar a Mateo. Es algo que no tiene precio en cuanto a educación, en cuanto a formación, en valores. Yo la verdad es que animo muchísimo a las familias que tienen hijos a tener perro, gato, porque les ayuda muchísimo la educación y además es que los niños se hacen adultos de una manera que un niño que no ha tenido ningún tipo de responsabilidad con un ser vivo no la va a tener. Sí, de responsabilidad, de valorar, de compañerismo, son un montón de cosas, sí. Es que por alguna razón que no, que de adultos yo creo que perdemos esa capacidad, los niños y los animales se comunican en una longitud de onda, por decirlo de alguna manera, que cuando nosotros no entendemos, no somos capaces a llegar a ese nivel de entendimiento. Bueno, pues vamos a ver un poquito los animales que tenéis por aquí para, bueno, animar a la gente, ¿vale? Vale. Bueno, pues como te comentaba, estas son parte de las instalaciones. Aquí a la derecha ves toda la zona de cuarentenas. Esta zona de cuarentenas la hicimos nosotros con una pequeña ayuda del ayuntamiento y gracias a los voluntarios que estuvieron aquí trabajando y demás para que los perros que recién llegados pudieran estar unos días sin mezclarse con nadie para nosotros evaluarlos. Luego en la otra zona a la izquierda es donde empiezan las perreras propiamente dichas. Una vez que los perros ya están revisados por el veterinario, que se ha evaluado, si pueden estar con otros perros, con qué tipo de perros y demás, pues los pasamos a las jaulas. Y aquí, bueno, hay una pequeña muestra de todo lo que se puede encontrar en esta protectora, puesto que hay perros pequeños, medianos, grandes, los hay simpáticos y juguetones como estos que vienen a saludar. Hola, precioso. Hola, chiquitinas. Hola. Hola. Hola, bonitos. Bueno, aquí seguimos. Estas primeras jaulas son siempre de perros pequeños, lo normal. Ya veis aquí, empezamos con perros más medianitos, un poco más rocas. Tienen ellos sus diferencias. Mirad, este es un limonada, por ejemplo, este es un peluzón precioso. Son todos los perrinos que tenemos por aquí, si los fijáis, son dos como muy sociables, están continuamente buscando que les hagas un mimo, que les hagas una caricia. Este es un setter, aquí tenemos dos setters preciosos, que no cazan. Son perros de casa, que decimos, no de casa. Ya veis cómo son. Y luego, bueno, aquí tenemos dos más tines. Hola, precioso. Hola. Duane, por ejemplo, lleva aquí dentro con menos de seis meses y aquí sigue, lleva cinco años largos aquí. Duane, cariño, tranquilo, mi amor, tranquilo. Ah, ya. Me está dando muy bien. Muy bien, un besito así. ¿Cómo se nota el cariño que les dais? Sí, porque es acercarte ya. La verdad es que además son muy, muy agradecidos. A poco que les hagas, se las viven por ti. Bueno, Lola, pues aprovecha este momento para transmitir lo que queráis, pedir lo que necesitéis, para contarnos un poquito. Bueno, pues no sé, yo creo que como todas las protectoras de España, lo que necesitamos son mucha ayuda. Mucha ayuda en forma de adopciones, que la gente se anime a adoptar, a compartir su vida con uno de nuestros animales en adopción, uno de nuestros perros, uno de nuestros gatos. Pero también necesitamos cosas como más básicas. Necesitamos ayuda para conseguir que estos animales puedan tener la atención que les estamos dando ahora mismo, tanto a nivel de alimentación como a nivel de veterinario. Tenemos que hacer reformas porque las instalaciones se nos van cayendo con el uso y demás. Ahora mismo tenemos previsto hacerles un tejado, un corralito que tenemos de cachorros que está sin tejado. Lo hemos puesto con unas planchas como hemos podido. En fin, que necesidades hay muchas y necesitamos, aunque valga la redundancia, pues la ayuda de todo el mundo. Las personas que quieran ayudar o adoptar un perrito se ponen en contacto con vosotros a través de vuestra web. Sí, la verdad es que en nuestra web tenéis unos formularios y toda aquella persona que quiera ayudar como quiera, muchas veces no es tanto el mucho como muchos muchos. Sí, porque he visto que también hay voluntarios que vienen a pasear perritos, ¿no? Vienen hasta aquí, salen a pasear a los perros y vuelven. Sí, la verdad es que la forma de ayudar son múltiples. O sea, no solamente es coger y decir, bueno, pues voy a adopto y me olvido. No, pues puedes adoptar, puedes hacer un donativo para que nosotros podamos tener mejor cuidados a los animales. O sea, puedes apadrinar un perro o un gato y ser su padrino o su madrina. También puedes hacer labor de voluntariado. Bien sea, pues vienes a las albergues, paseas los perros, a ellos les encanta porque es como su día de fiesta o bien también sencillamente con que les cepilles o si sabes hacer alguna cosita de arreglo o tal, aquí tenemos algún voluntario que, pues, bueno, pues nos ciega a todo el césped y eso hace que los perros no tengan tanta hierba y tal. O hay que, se nos está cayendo una puerta. Pues ahí va él con sus cosas y la arregla. Todo vale, todo vale porque están muy necesitados. Y además, bueno, los que quieran venir a ayudar, fijaos en qué paraje están, que es maravilloso para disfrutar además de la naturaleza, además de ayudar y contribuir a algo tan bonito. Bueno, Lola, pues muchísimas gracias. Ojalá lo notéis, ojalá mucha gente se vuelque a ayudar. Ojalá no se produzcan abandonos, que así empezaríamos también erradicando el problema desde la raíz y ojalá mucha gente se anime a adoptar. Yo, ya sabéis que mi experiencia personal, vamos, es de 10, así que os animo a todos a ello. Nosotros, la verdad es que facilitamos lo más posible el evitar los abandonos. Hemos abierto una clínica low cost, de manera que la gente que no quiere tener camadas, vamos, a un precio... ¿Y esa clínica dónde la tenéis? En Lugones. Vale. Es que... Para que la gente, bueno, pues de Asturias lo sepa. No puede, no puede esterilizar a su animal y ya no tiene camadas. Incluso si el problema para el abandono es que no puede abonar las vacunas o tal, la verdad es que lo tenemos todo, sobre todo intentando evitar esos abandonos. Tratar de ayudar a las personas que abandonan a un perrín porque no pueden económicamente mantenerlo. No a los que quieren abandonarlo por los múltiples disculpas que se sacan, sino por aquellos que realmente se quieren quedar con su perro o con su gato, pero que es imposible asumir el gasto. Ahí nosotros echamos una mano a través de nuestra clínica. Muy bien. Hacéis una labor maravillosa y ojalá mucha gente os ayude para que podáis continuar ayudando a tantos perritos. Ojalá, ojalá. Ojalá te oigan. Ojalá. Yo espero que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Lola, gracias a vosotros. Un beso. Lola, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.